Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés El cuatro la silla es El cinco la boca del sapo El seis la cola del gato El siete que raro es El ocho dos lentes de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil! El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés El cuatro la silla es El cinco la boca del sapo El seis la cola del gato El siete que raro es ¡Oh, oh! El ocho los lentes de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés ¡Sí, sí! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Veo la tele cuando salgo de la escuela Veo la tele cuando salgo de la escuela Pero siempre antes hago la tarea Pero siempre antes hago la tarea Con café, con leche y mantecadas A la tele no la cambio yo por nada Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene ¡Sí, es verdad! La tele a la vez nos educa Pero sabemos que nuestra buena educación Se decide en la escuela ¿Ya ha entendido? Cuando vuelvo con los chicos de jugar Cuando vuelvo con los chicos de jugar Todos juntos nos ponemos a mirar Todos juntos nos ponemos a mirar Con el correcaminos con el correcaminos Con el correcaminos nos reímos Con Jimán también nos divertimos Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Mamita, ya hice mis tareas Entonces, ahora sí, ya puedo ir a ver la tele ¿Eh? ¿Me dejes, mami? Son las diez y hay que irse a la cama Son las diez y hay que irse a la cama Para despertar temprano en la mañana Para despertar temprano en la mañana Los niñitos vamos a descansar Y los grandes viendo tele seguirán Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver, a ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Brinca, brinca Brinca, brinca con tus piernas Bien juntitas Brinca, brinca y sé feliz Brinca, brinca, brinca como un chapulín Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y sé feliz Brinca, brinca, brinca como un chapum plin Si querés saltar un rato Salta, salta como un sapo Y si el suelo está seguro Brinca como un gran canguro Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Con tus piernas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y si el feliz Brinca, brinca, brinca como un chapum plin A brincar Checos, si, si La, 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 la La, 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 la Brinca, brinca, brinca Como un chapum plin Si te vas hacia la costa Canta como un chapum plin Canta como la langosta De la noche a la mañana Brinca como hace la rana Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Con tus piernas Bien juntitas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y si el feliz Brinca, brinca, brinca Como un chapum plin Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y si el feliz Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Como un chapum plin Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés El uno es como un palito El dos es como un patito El tres la e al revés El cuatro la zilla es El cinco la boca del sapo El seis la cola del gato El siete que raro es El ocho dos lentes de Andrés Casi me olvido Del nueve y del diez Oh mamma mia Que difícil es Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Oh mamma mia Oh mamma mia Que difícil es Estos son los números Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Veo la tele cuando salgo de la escuela Veo la tele cuando salgo de la escuela Pero siempre antes hago la tarea Pero siempre antes hago la tarea Con café Con leche y mantecadas A la tele no la cambio yo por nada Vamos a ver Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Si es verdad La tele a la vez nos educa Pero sabemos que nuestra buena educación Se decide en la escuela ¿Entendido? Cuando vuelvo con los chicos de jugar Cuando vuelvo con los chicos de jugar Todos juntos nos ponemos a mirar Todos juntos nos ponemos a mirar Con el corre caminos nos reímos Con He-Man también nos divertimos Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Mamita, ya hice mis tareas Entonces, ahora sí Ya puedo ir a ver la tele ¿Eh? ¿Me dejes, mami? Son las diez y hay que irse a la cama Son las diez y hay que irse a la cama Para despertar temprano en la mañana Para despertar temprano en la mañana Los niñitos vamos a descansar Y los grandes y hay que irse a la cama Vamos a ver Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Vamos a ver A ver la tele Que a la vez nos educa y entretiene Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Bien juntitas Brinca, brinca Y sé feliz Brinca, brinca, brinca Como un chapulín Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Bien juntitas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y sé feliz Brinca, brinca Brinca como un chapulín Si querés saltar un rato Salta, salta como un sapo Y si el suelo está seguro Brinca como un gran canguro Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Con tus piernas Con tus piernas Bien juntitas Bien juntitas Brinca, brinca Brinca, brinca Y sé feliz Brinca, brinca, brinca Como un chapulín Ja, ja